Nos lleva a la paz y felicidad. Nos lleva a la paz y felicidad. ¿Tenéis que decir lo que hay dos jueces? Que es la manifestación, nos lleva a la paz y la felicidad. Que es la manifestación, nos lleva a la paz y la felicidad. Muchas gracias por atender esta conferencia y por vuestro tiempo. Muchas gracias por atender esta conferencia. ¿Alguien, si hay alguna pregunta sobre esto, ¿hay alguna pregunta sobre lo que se ha comentado? ¿Se ha comentado la conferencia?